El mar de un ojo abierto La estirpe sueña con las profundidades Los hombres nadan a las mujeres entre los muslos Subleva al aire la carga de su olor Cuando las aguas quieren tierra Es predecible solo a veces la tormenta El fin del mundo siempre fue un desborde Una voraz inundación mi boca interrumpida de palabras Abrir el abisal su víscera, tenerlo embravecido dentro Era el mar un movimiento libre, una imprevisión en el cardumen La otra cosa que es el mar y se reparten El bombeo de la sangre obedecido a cuatro partes de la luna Aquel sitio salvaje pidiéndose los elementos uno a otro Sueño de Honduras, el sueño oscuro Lugar atienta sin la frontera La imago mar llena de monstruos, mujer carnívora La irse sobre el miedo, todo lo móvil es el deseo La muerte danzada por la marea Respiro Un sonido bien dentro de los hilos dispone las semillas Decir ahora consuela la corriente Fatiga Como compartir el aire que socavo sin engrosar el muro Como el agua si no sostiene bordes los gasta en una mancha Cerrada dilución petróleo a la deriva Nunca seré la orilla lo que flotar escribe A media bocanada de distancia se anegan los paisajes Se pueblan de bacterias Los labios segregan una cura Va y ven la mar en mí su rastro en sal Tomados territorios por las aguas Posada en el amado fue la herida Buceándome los peces por debajo de las uñas Caída como solo en plano líquido se duerme Violenta por momentos vienen olas Espuma, cicatrices Bajante languidez de vuelta orilla Resto del aire que dé Fauna de llanto las piernas ¡Gracias por ver el video!